La temporada de la NDA casi termina y este fin de semana quedaron definidas las finales de conferencia con solo 4 equipos en busca de la gloria. Con el partido entre los Rockets de Houston y los Clippers de Los Ángeles cerraron las semifinales de conferencia, en donde el equipo tejano fue el último en recibir su invitación a la siguiente ronda. Los Rockets verán actividad ante los Warriors de Golden State en la Conferencia Oeste, mientras que los Cavaliers de Cleveland medirán fuerzas ante los Halcones de Atlanta en la Conferencia del Este. Golden State de la mano de Stephen Curry impuso a Memphis al ganar la Serie 4 a 2, mientras que Houston tiene en James Harden su arma más ofensiva al dejar en el camino a los Clippers con la Serie 4 a 3. Cleveland dejó en el camino a los Bulls de Chicago, en el regreso de LeBron James a los Caps, mientras que Atlanta sin duda luce como la cenicienta del torneo, pero mostró buenas cartas al imponerse a Washington. Solo restan 4 equipos en busca de coronarse campeón absoluto de la NBA 2015.